Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Uniform Agri. En este vídeo os vamos a mostrar un nuevo análisis incluido en la versión 5.3 del programa. Es el análisis de incidencia de enfermedades. Está dentro del grupo de análisis de salud en el menú 4. En apariencia es muy similar al análisis de bajas, pero este análisis estudia los eventos de salud o enfermedades en función del propio evento de salud, por periodos, por días en leche o por lactación. La intención es que ayude a identificar los eventos más problemáticos o patrones para poder tomar medidas de prevención en el futuro. Podéis buscar rápidamente este análisis desde el buscador que tenéis siempre disponible arriba a la izquierda. Si escribimos incidencia ya nos encuentra el análisis que estamos utilizando ahora mismo, análisis de incidencia de enfermedades. En esta primera pantalla podemos ver varios periodos. En este caso hemos escogido el último año, desde junio de 2017 a junio de este año 2018. Siempre lo podemos cambiar haciendo clic en el botón de propiedades. Aquí podemos establecer la fecha de inicio y la fecha final. También podemos modificar los periodos para el análisis por días en leche. Podemos establecer el número de periodos que queremos ver y los puntos de corte dentro de la lactación para cada periodo. Cada evento de salud o enfermedad se muestra en la parte izquierda de la tabla con el nombre que se le ha dado dentro del menú 1.6 Lista de enfermedades. Los periodos aparecen a lo largo de la tabla hacia la derecha. Cada uno muestra la incidencia de cada enfermedad en dicho periodo. A la derecha del todo tenemos el total de la incidencia de cada enfermedad o evento de salud. Tenemos además la edad media a la que aparece dicha enfermedad o evento de salud. Como en otros análisis de UNIFOR, tenemos disponible el botón de información para poder ver qué animales se están teniendo en cuenta dentro de los cálculos. En la pestaña de análisis por días en leche podremos determinar si se tratan de enfermedades que ocurren en los primeros días posparto o al inicio de la lactación, si son enfermedades más bien de final de la lactación o si tienen influencia de determinados aspectos del manejo a lo largo de la lactación de los animales. En la tercera pestaña por lactación podremos determinar si se tratan de enfermedades que afectan más animales de primera lactación o animales multiparas. Estas son las tres opciones que incluye este análisis de enfermedades. Si tienes alguna duda más sobre este menú o cualquier otro aspecto del programa UNIFORM REPRO, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte. Estaremos encantados de ayudarte. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.